Llegué al triatlón gracias a un amigo porque acabé cansada de nadar, antes era nadadora, y tras muchos años que quizá no llegaba donde yo quería, pues me dio la posibilidad de correr un triatlón, y el primer triatlón gané, y así poco a poco me introdujo este amigo. Al año siguiente ya me convocó la Federación Española para ir a un campeonato de Europa. Un sueño de pequeñita que tenía, de muy pequeña, que siempre soñaba, y siempre todas las tardes me quedaba a la hora de la siesta, cuando vivíamos en Sevilla, veía la tele, el Giro, Indurain, Arancha Sánchez Vicario, Roland Garros, y yo decía, quiero llegar a algo así. Y lo cumplí, o medio cumplí, yendo a los Juegos Olímpicos, que es la cumbre de un deportista. Un día mío cualquiera, desde que he tenido a mi hija Adriana de 20 meses, no es lo mismo que antes, lógicamente, no me despierta ni el despertador, ni yo, sino mi hija, nos despierta, y bueno, y ella nos marca un poco el ritmo, ¿no?, del día a día. Nos levantamos, desayunamos los tres juntos, su padre Sebastián o yo lo llevamos a la guardería, y me dedico a ella casi el 80% del día. Ahora piscina, en Invierno Parque, y es un día así. Intentamos comer juntos, los tres, y nos gusta hacer bastante vida familiar. En 2009 me vi obligada a retirarme del mundo de la élite, del deporte, por una cardiopatía, una taquicardia que tuve ventricular en una competición, y me implantaron un desfibrilador, y a partir de ahí dejé de hacer deporte. Luego empecé a retomarlo muy suave, poco a poco, y parecía que bien, pero este año se ha complicado así un poquito, y he tenido alguna que otra pequeño susto, y me lo han prohibido al 100%. Actualmente, en mi vida profesional, como les he dicho, llevo la distribución de la marca Maco, y creé mi propia marca de ropa deportiva, que se llama PH, y personalizo para clubes de ciclismo, atletismo, natación, y esas son las dos cosas profesionalmente. Deporte solía hacer, pero me lo han prohibido, y ahora sí que voy a andar con un par de amigas. A lo mejor algún día a la semana dejamos a los peques en la guardia y vamos a caminar una hora. El deporte me ha aportado a nivel personal muchísima disciplina, y a nivel profesional me ha dado conocer a gente y oportunidades de trabajo y aprendizaje, sobre todo. La competición que tengo, que recuerdo, que tengo mis mejores recuerdos, fue en Cancún en 2002, fue el campeonato del mundo, que quedé primera, y lo recuerdo porque estaba mi padre y mi madre, y recuerdo la imagen de estar en el podio y ver a mi madre llorar. Y esa es la mejor imagen que tengo. A nivel deportivo, el no seguir compitiendo, esa adrenalina, esa necesidad que todos los deportistas tenemos, eso nos cuesta vivir sin ello. Eso es una de las cosas que más me ha costado. Y lo segundo, la gente y las compañeras, que en su día eran rivales, eran rivales dentro de la competición, pero eran compañeras fuera, viajábamos juntas, dormíamos en la misma habitación, entrenábamos juntas, luego en la competición éramos rivales, pero eso se echa de menos. Mi momento cumbre a nivel deportivo fue el año 2004, cuando gané mi plaza para los Juegos Olímpicos de Atenas, y quedé la 13. Todo que no fue como me hubiese gustado, y como me había, yo creo, preparado. Pero es el momento cumbre de cualquier deportista. El soporte en mi vida para llegar hasta donde estoy, y conseguir todo lo que he conseguido, tras obstáculos que te pone la vida como a todo el mundo, sobre todo cuando era más pequeña, y vivía con mis padres, obviamente mis padres, mis hermanos, y hoy día en la vida actual, en el presente, mi pareja Sebastián, y sobre todo mi hija Adriana. Mi vida ha sido unos años un poco raros, difíciles, por unos problemas, otros problemas, y la verdad que llevo, este año está siendo de color de rosa. A las chicas jóvenes que empiezan a hacer triatlón, pues las animaría que lo prueben, sobre todo les diría que no tengan miedo, que porque sea un deporte, que parezca que asusta, porque son tres, para nada, es un deporte, y todo el mundo puede hacerlo, y todo el mundo puede competir, tanto a las jóvenes como a las mamis.